raza raza que creen ya le sacamos las placas al carro buenas tardes buenas tardes y mexicali buenas noches hong kong buenos días vancouver canadá que les iba a comentar que nos viene un nuevo vídeo un nuevo vídeo de aquí del funcionamiento cual funcionamiento crena les comentaba la tienda de atrás que acabamos de pasar que no se miró muy bien es la ahí que cualquier funcionamiento creen que es practicamiento orquídeas en el área del palaco tratamiento orquídeas a las las cervezas más en la de este lado del mundo ahí están en la barrotas juan y gustan ahí mero es la hb chelada anunció para la juan es no patrocinado no tenemos patrocinadores aún mi querer reacomó el celular ahí está tenemos una ajustada porque con la brincadera pues el soporte yo no soporta muy bien vamos a ver una vuelta les comentaba por esta calle para empezar la vamos a recorrer todas son vamos a contar las urnas 2 345 calles de funcionamiento relativamente pequeño pero vive mucha gente mucha calidad humana vive muchos amigos míos muchos conocidos y todo eso no va aquí cerca de la secundaria y hoy por lo regular tengo varios amigos míos aquí viviendo nuestro funcionamiento muchos de los aprecio todavía bastante un saludo para el quique al quique va conmigo en la secundaria y este era el funcionamiento vamos a recorrer las callecillas va a estar corto el vídeo pues porque está corto el funcionamiento creo que ya nos metimos por una calle que no hay para regresarnos no si hay ya fíjense no no sabía yo hace cuánto que no vengo pero bueno a lo que vamos pues este funcionamiento son 67 calles calles casas tipo el papa hoy ya no hemos ido palpaca este es como antes de la invasión de este lado ya las casitas también esta sería la última calle también yo creo que si nos vamos a recorrer las 5 pues para que dure algo el vídeo porque pues no va a durar no le damos para acá para la derecha que opinan ustedes le damos ahorita no le damos le damos vamos a ver la invasión esta sería la no pone ahí donde vamos a ver qué rico la primera calle segunda calle ahí me comentan cómo se llama la calle y ya andamos haciendo aquí grabando un vídeo las casas son pegadas las duplex son despegadas las de dos pisos las de uno pues están separaditas agua tío y esto es lo que hay en este pequeño pequeño como les comentaba pequeño varios amigos míos una troncordora que no sé cómo se puede estar realmente está muy grande y pues el parque las callecillas son cinco calles como les comentaba prácticamente lo que hicieron hace muchísimo fácil 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 30 las que acaban de parimentar las calles estaban más jodidas también fíjense la calle les vamos a dar 9.5 no un 10 porque tiene detallillos pero 9.5 las calles de este funcionamiento es de las calles van bien van bien las chapitas quién sabe quién serán las chapitas pues las chaparritas vamos tan chocadón esto sería lo de atrás la parte trasera de la coca pero cuando era la coca no no me acuerdo no sé qué empresa esté la verdad y pues de grafiti un poco de grafiti un poco de basura como en varios funcionamientos la gente no entendemos y tiramos pues tiramos la basura con los árboles eso porque pues casi son así es así es así es así es así es un funcionamiento pequeño mucha gente aquí se me tiene una amiga de mi mamá que se llama alejandra y pues esto es lo que hay un funcionamiento viejo 30 35 años creo que hay que tener casas haces bien casas no también no hay ni una sola no he mirado ninguna casa sola tipo invadidas así con con ventanas de madera tipo macho no el pedo si he mirado hay que aplicar con la cara de los chingaderas a decir que no nos percibieron caballo en la parte de la moto pues esto es muy abril pues relativamente pequeña va a ser un vídeo corto un 5 perdón orquídeas de las nieves no están atracando las llamadas para retomar esta calle no sé qué pasó pero esta ya no tiene salir hay un hueco les comentaba que esto es la orquídea aquí ya no aquí ya no salimos nos vamos a revolver vamos a hacer un poquito más largo devolviéndonos a la orquídea por la calle principal y parte de la San Pedro Mezquital 2016 importado por los 25 mil dólares el que quiera un Tacoma de 25 mil dólares en especial estaba de 6 25 mil dólares no pues no no pues no nos acusa igual creo que chocó hace algunos días en el puente de la en el puente de desnivel bueno esto también es orquídea fíjense aquí toda la orilla les voy a grabar fíjense estas casas de aquí sí, cierto se me olvidó esta parte de estas casas de la derecha de la izquierda perdón que casi no se miran son de la orquídea también son dobles pegadas pero me acordé que acá hay una callecita un recojito no sé cómo se dirá que también que también es perteneciente a orquídeas vamos a ver no sé si tengan salido lo vamos a buscar ahí viene un carro no quiere chocar yo como la señora me atravesé eso bueno creo que también esto es orquídeas ustedes qué opinan qué piensan díganme algo yo estaba acá y seguro que esto también era orquídeas tengo entendido aquí de un amigo mío de Gordon y esto topa en las calles topa en las calles y ya de aquel lado sería orquídea orquídea ahí me comunican si es orquídea o no es orquídea o no es orquídea no tengo entendido que sí las casas son más grandes eran casas de un tipo de otro tipo ponen a ver cuál le gusta a ti cuál le gusta a él no toda la gente tenemos los mismos gustos y bonito los árboles de Guavili en estos tiempos por eso se me va el nombre de la Guavili y pues esto es lo que hay aquí una furvieja ahí se le cree como una furvieja que está esa abandonada ¿me voy a meter ahí con la Virgen? no, claro que no hay que invadir las casas merdito ahorita les voy a mostrar a ver si puedo sacar en el video lo de las placas 1200 pesos del 2000 para abajo 1000 del 2000 para arriba 1200 200 pesos más pero pues ya no vamos a tener problemas con la municipal o sea si dice mucha gente se queja que por qué nosotros pueden andar los carros así yo nunca había tenido un carro con una pafa es mi primer carro pero de pagar una multa pequeña en caso de que comete un infrachón todos cometemos errores en la vida y pues malos que andamos manejando todo el día entonces decidí sacarles esas placas aquí están las casas estas si es si es si es orquídeas estas casas de la derecha esas son de doble dos pisos pero pegadas pues la pared de una casa comparte la de la otra y te echas un fly y se ve para todos lados la cabecera la cama ya saben que hay problemas un ruido entonces aquí entran mira hay teletrero otra vez de orquídeas ese es las orquídeas el parque excelente lo mejor de este planamiento bueno la gente y la calle se están bien el parque un parque espectacular para mí para las colonias está bien es un parquecito muy bien me ha tocado mira varias fiestas ahí todo muy bien seguridad limpieza está bien los baños no me ha tocado entrar no me ha puesto tan feo cuando voy para ir a mi arroba si es que no me ha tocado entrar y esta sería la primer calle corta una, dos, diez casas cuando mucho y ya topan allá hacia pues no sé qué aire que lado la verdad posiblemente puede ser un proyecto del gobierno aquí está el parque miren a su lado izquierdo derecho perdón y vamos a darle ahora por la primer calle desde allá y pues se termina el video porque como les comenté el funcionamiento está chiquito es pequeño lo recorres caminando en cinco minutos si no te saltan el camino en cinco minutos lo recorres y pues las calles muy bien y con el calor también se tarda un poquito más en recorrerlo pues esto es lo que es es lo que hay un saludo que tengan una buena tarde un buen día suscríbanse raza suscríbanse ya tengo más suscriptores gracias a dios les agradezco a todos los que me están siguiendo les mando una bendición gracias gracias por seguirme por seguir a lo cuesta con sus videos y pues pues a ser felices compañeros a ser felices a lo mejor que se pueda tratar de salir adelante aquí ya desmantelaron un carro vamos a grabar el basurero porque no me he grabado basurero últimamente es lo que me gusta grabar y vamos a retroceder un poco y aquí miren alguien ya le levanten ahí están los basureros nosotros mismos el problema es que nosotros mismos causamos este este esta contaminación nosotros mismos somos los que tiramos somos nosotros no hay que echarle la culpa a nadie que el gobierno venga a limpiar no nosotros tiramos esto a ver vamos a agarrar los vecinos de aquí un pica yo tengo a pica vengan a irme a cargar la basura yo la tiro pues por qué no ahí está un pica miren cárguenlo tiramos la basura por qué no pues se puede se puede no tiene nada de malo o sea nosotros mismos podemos ayudarnos en nuestro entorno nuestro nuestro fraccionamiento tan feo el grafite los chamacos quieren pintar tráete los chamacos que pinten algo bonito no necesariamente tiene que ser un rayadero que no entienda uno pinten algo bonito flores árboles no sé pero pues la idea cada quien empatía nos falta mucha empatía diría yo calidez vamos a pasar por otra calle y ya vamos a finalizar el video compañero como les iba diciendo pues no no hay mucho que mostrar uy que grande el fraccionamiento pues no está no está muy grande me han ganado de darle para acá hacia la esta última salimos y terminamos la toma pues para hacerlo un poco más difícil pues todas las calles como está corta el fraccionamiento pues vemos todas las calles una palma me gustan las palmas me gustan los árboles no sé si se lo había comentado me gusta mucho la naturaleza incluso los árboles las randilas ahorita que se ven bonitas los árboles ya de nosotros que son los el mezquite una calle sin salidas así vienen no vengan muy recientemente porque se van a atorar se van a atorar casas bien casas bien un restauramiento bueno bueno que sea tu trabajador como somos los de Mexicali muy trabajador maniobrando aquí pues con calles como les comentaba sin salida hay que dos tienen salida creo no más hay que maniobrar un poco o sea las calles las acaban de rehabilitar hace pues como un año creo perfectas todas las calles la única que falta es esta del medio que sería la central o si la rehabilitaron pero pues dan de mucho uso pues al ser la calle principal pues claro va a tener más uso y pues compañeros como les comentaba vamos a dejar este video del funcionamiento orquídeas orquídeas que no se nos olvide orts son los orts de la orquídeas lo vamos a dejar ya finalizado aquí en esta otra calle ahora cual calle es esta vamos a salir por acá a ver a donde sale esta calle se nos olvidaba pasar por esa callecita la callecita por venir ya dimos muchas vueltas nos mareaste loco con tanta vuelta pues ya que está chiquito el funcionamiento como les comenté anda pasando un loco grabando nos quiere robar soy yo señores gente ando grabando un saludo para mi comadre Erika un saludo para mi comadre Erika que decía un video para el yuyu era youtube ah por no hay carajo hombre andamos mal chavos andamos mal nos perdimos nos perdimos estamos perdidos estamos perdidos 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 las perdidas las pegrilosas